A 40 años de la promulgación de la Constitución Española, el desarrollo de ese país europeo ha sido muy significativo gracias al pacto que regresó la confianza en las instituciones. Lo anterior lo señaló el eurodiputado español César Luena López como parte de las actividades de la Cátedra Gregorio Marañón. Un espíritu, el de reconciliación, que después desembocó en una realidad, la realidad del consenso. No fue posible el acuerdo entre españoles durante aquellos años 30 hasta los 60. No fue posible porque había ímpetu por la victoria y necesidad de la resistencia. Sin embargo, a partir de la muerte del dictador, España apostó por la convivencia. Y miren, la experiencia histórica de España es que cuando se apuesta por la convivencia, se apuesta por el éxito, por el futuro, por el progreso social. Y gracias a ese espíritu de reconciliación nacional, de consenso y de convivencia, pudo elaborarse una constitución, se denominó entonces, grandes historiadores como Fusi, Julia, Tusell, lo han dicho, una constitución abierta. Una constitución que permitiera un desarrollo social, político e institucional de la misma, que permitiera una etapa amplia, larga, democrática, de proyección internacional y de progreso social y colectivo del país. Esa constitución permitió, en primer lugar, un gran desarrollo institucional del país. En tanto, reconoció como exitosa la relación entre España y México. Dijo que es el intercambio científico uno de los campos más plausibles donde la Universidad de Guadalajara juega un factor determinante. Pero si hay una institución que tiene una función social desde sus orígenes medievales, es la universidad. Desde su autonomía y desde el principio, siempre, importantísimo, no olvidarlo, de neutralidad. Sin embargo, el activismo y el compromiso social con el progreso de la sociedad a la que pertenece y a la que proyecta todo lo que produce socialmente, científicamente, intelectualmente. Con las imágenes de Juan González, señal informativa, Rafael Hernández.